Tapachula continúa incrementando los casos de coronavirus. Este día, la Secretaría de Salud anunció tres casos nuevos y una persona fallecida por COVID-19. La cuarta defunción para el municipio de Tapachula se trata de un paciente del sexo masculino de 87 años de edad, tratándose del caso 420. Tapachula llega a 51 casos positivos y cuatro personas fallecidas por coronavirus. ¡Gracias!